Buenas noches señoras y señores bienvenidos al toro loco show hoy es lunes y empezamos este show no de la manera tan divertida como a mí siempre me ha gustado pero sí comunicativa queremos en nombre del equipo del toro loco show en nombre de la familia en nombre del programa de radio de trabajo ritmo 95 cubatón y más muchísima gente desearle la pronta recuperación a josé manuel carvajal más conocido como el tiger después de un incidente tenido en estos en este último fin de semana esperando por el bien del tiger esperando orando por su recuperación así empezamos el show más loco de la semana siempre alegre y divertido el toro loco show este es el show temático con nuestra realidad donde abordamos los sucesos de la actualidad historia de personas que cumplieron sus sueños que creyeron en sí mismo y lo lograron con el peño directo de miami el show de toro loco desde reactiva el power no hay que pueda con nosotros es el show de toro loco from miami pa mi gente aprenda gustazo tremendo poder saludarte una vez más toro fan muy buenas noches bienvenido como bien dice nuestro amigo bonco al show más divertido loco y organizado que tiene la televisión ahora mismo el toro loco show por eso quiero presentar ya a nuestros conductores ya usted vio está con nosotros con copero de más tenemos a la maravillosa jéssica rosita la chancletera y sigue bien llamas muy buenas noches a todos gracias por acompañarnos una noche más aquí en el toro loco show y muchas gracias por todos sus mensajes de la semana pasada me tuvo que ausentar por un tema familiar pero gracias a dios todo salió muy bien y estoy de regreso aquí con las polas bien puestas con las polas serán las pilas puestas no empiezan con los disparates tantos caros oye porque la gente porque mi producción no me está corrigiendo el promp jéssica 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 ay que bella romy le mandamos un besito a romy y a julie que nos están viendo en casa esa es la niña de juliet mi querida rosy con ambas es que la gente de promp ter aquí le gusta me gusta esa sabrosura conmigo te hacen esas trastadas porque te extrañamos muchísimo jessy de verdad que nos hiciste mucha falta poner esta mesa en control fue muy difícil porque ya tú sabes que es una descontrolada y me pusieron a hacer tu trabajo imagínate se extraña se extraña de verdad realmente yo me he quedado muy impresionada con esta locura a raíz del debate de los vicepresidentes en el que jd vance estuvo impecable le han cuestionado por qué no respondió la pregunta que si el presidente trump aceptó o no aceptó las elecciones y los resultados de las elecciones del 2020 y jd vance respondió claramente y contundente veamos por qué no respondió la pregunta la noche durante la debate sobre quién ganó la presidencial de 2020 bueno, mira, aquí es la simple razón la media está obsesionada con hablar de la elección de cuatro años i'm focused on the election of thirty three days from now because i want to throw kamala harris out of office and get back to common sense economic policies but i also think you can believe that america needs to have secure and free elections but also talk about the fact that just a couple of weeks ago democrats in the u.s congress blocked a piece of legislation that would have ensured illegal aliens don't vote in our elections if you believe in american democracy if you believe in our constitutional republic you should be trying to strengthen american election integrity and not weaken it so we're going to talk about election integrity because i believe that every vote ought to count but only the legally cast votes and that's why we fight for election integrity and that's why we care so much about it wow mira no impecable la respuesta de él como también fue impecable la respuesta de maria elvira a maria elvira y a jose ramos a ese sí lo sacó mira por los polos no se fue por el polo norte o por el polo sí lo sacó miran esto ni su candidato dígono los demócratas creen que es un un peligro para la democracia porque hoy todavía no reconoce que perdió en el 2020 lo que yo considero que es un gran problema para la democracia es que la señora Harris gane porque la señora Harris no tiene no tiene los valores la pregunta es Donald Trump no ha reconocido que perdieron el 2020 eso pasó hace cuatro años vamos a hablar ahora del 24 no es un peligro para la democracia del 24 el peligro es que la señora Harris imponga lo que se llama woke que es estar hablando a los niños de sexo en el kindergarten que no son los valores que tenemos nosotros los hispanos que nosotros creemos en Dios creemos en la familia creemos en la vida no queremos un gobierno grande pero el tema es que su candidato no ha aceptado que perdió pero es que da lo mismo si lo hace eso no importa ahora para el tipo que tiene que ir al supermercado tiene que pagar 10 dólares con los huevos y no dos y entonces que pasa si no reconoce los resultados del 2024 no lo tiene que reconocer obviamente no reconoce los del 2020 y la vida continuó pero es verdad y la vida continuó están en el mismo punto estamos ahí caminando señores no me recuerde eso del año 20 él no lo reconoció si lo reconoció no lo reconoció este país hizo lo correcto y siguió funcionando y siguió funcionando y la vida continúa para no me vengas ahora con eso mismo están tratando de buscar cómo evadir todos los problemas que tienen durante esta administración todo lo malo que está la economía todos los problemas que estamos pasando entonces tirando eso de que mira que no lo reconoció como lo dijo María Elvira ya eso no es lo importante lo importante es lo que está sucediendo ahora lo mal que está el país y los cambios que necesitamos ver todos mira yo como cubano yo sé igual que ya saben los venezolanos los nicaragüenses ya sabemos lo que es lo que significa un presidente puesto a dedo un presidente puesto a dedo como fue como es Kamala como es Nicolás Maduro como lo es Díaz Canel son personas que al final van a estar ahí arriba representando un país diciendo disparate haciendo cosas sin la experiencia que debían tener como políticos porque Kamala si fue una vicepresidente de un gobierno y está diciendo cuando yo llegue al poder van a bajar los precios pero si ya tú llevabas tiempo allí ¿por qué no lo hiciste? entonces ya se vuelve una política más de eso de los que hablan de meten como los políticos que prometen y prometen hasta que meten y una vez que meten se olvidan de lo prometido ¿entiendes? eso es lo que están haciendo queremos uno práctico como fue Trump y ya más nada y ya estamos a casi menos de un mes bueno ya casi estamos a menos de un mes de las elecciones entonces es el momento de tomar decisiones señores hay que tomar decisiones hay que ver esos estados que son el swing vote y estar muy claro en las pólizas de cada candidato para que el 5 de noviembre hagan su voto ser reconocido aquí en los Estados Unidos de América porque es nuestro país al final del día y es muy importante ir a votar exactamente es sumamente importante y hablando de Dramala porque ese es el nombre Dramala cuando tú te fuiste la bautizamos como Dramala que mejor lo que tiene que hacer es ponerse la pijamala y quedarse en su casala que me tiene los nervios destrozadas eso fue toda una rima que me acaba de salir estábamos estábamos estás con el bebecito eres Totaila y tú eres papá de Jamaila surgió buenísima hay cosas de que quiero que ustedes las vean porque de verdad a mí me dan sin palabras miren esto I can imagine what can be and be unburdened by what has been you know what can be unburdened by what has been 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 esta es su frase favorita señores yo siempre oí una frase que dicen que dicen la gente que sabe inglés que eres eres tan bruto que no sabes conjugar completamente el verbo to be así que ya sabemos por dónde vamos el inglés tuyo se queda en el verbo to be su muletilla todo el mundo tiene su muletilla solamente que no sabía aplicar otra ya no te pareció más la muletilla no tiene su muletilla eso puede ser con las palabras se puede mezclar un poquitico y bueno hablando sobre el vez y bis yo lo que sí creo que el on the best the best of the beast and a man a menos que bailen ese sí es pobrecito mi chichi pobrecito vamos a ver qué es lo que dijo sobre los daños del huracán Helena, Helena Helena What do the states in the storm zone need, Mr. President? What do the states in the storm zone need after what you saw today? Oh, in the storm zone? Yes, sir. I'm wondering what storm you're talking about. They did everything they need. They're very happy across the board. Wow. They're very happy. They're very happy. They're very happy because this man gave me, and he knows that everyone that he doesn't have the capacity or is not able to govern. It's true, it's true. The question is, if he's not able to do it, who is who is going to go to the Casa Blanca in this moment? I always have my theory that in this country, there are the demócratas who still manda in the midst. Look, the of the negritas that came out. Yes. Obama. Obama. We can't wait for the next time. ¿Y ustedes creen que Cámara sí está capacitada? Veamos a ver. No, para nada. Vamos a ver. On behalf of all the survivors, all the survivors that we have lost. Muy profundo. Los sobrevivientes que perdimos. Sí, sobrevivientes. Espera. Estoy diciendo que es como lo ha puesto a él. Ay, Dios mío. Esto es como lo ha puesto a él. Esto es Candela, que habla en disparate. Eso, realmente mi inglés es bastante escaso, pero como quiera, no tiene mucho sentido para mí. No, no, no. Ni para ti, para nadie. No tiene sentido. Créeme, esto viene en inglés. No es mi inglés. No es mi inglés. Bueno, Toro fans, la seguimos pasando súper bien aquí en el Toro Loco Show. Regresamos en un breve corte comercial con muchísimo más aquí en el Toro Loco Show. Toro Loco Show, Toro Loco Show. Ah, que no disfrutes. Toro Loco Show, Toro Loco Show. Que llegó, que llegó el sabor de ti. Que bien me va, me va y me va, dice que tú te has ido, que bien me va, me va y me va, dice que tú te has ido, y que el espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa. Que bien me va, me va y me va, dice que tú te has ido, no, 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 que bien me va y me va. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en el Toro Loco Show. Toro fans, pero bueno, Kamala, cuando no dice un disparate, comete un disparate, y si no, dice una vulgaridad. Así que vean. We have to know that sometimes people will open the door for you and leave it open, sometimes they won't. And then you need to kick that door down. Excuse my language. Me encanta como ella misma se ríe de sus chistes, eso sí tengo en común yo con ella, que yo si nadie se ríe, yo misma me río de las cosas que digo. Señora, por eso tenían esta mujer guardada por cuatro años, porque esta mujer no puede hablar. Honestamente, yo llevo un año acá, soy nuevita, soy chilena, hay cosas de política que yo no entiendo mucho. Lo único que a mí me molesta realmente, lo caro que están los huevos. Sí, eso es lo que a mí me molesta realmente. Mira, la chilena, lo único que le preocupó de todo este desastre político es que el huevo se le ponga difícil. Cuando el huevo se dificulta, cuando no hay huevos, que a mí me genera conflicto. No, a cualquiera. A mí también el huevo tiene que estar siempre en la dieta, porque si no... Uno se mueva. Uno se mueva si no se mueva. Es que es cierto, es que hay una confusión. Es un chiste que dice que una mujer pregunta a un cocinero, ¿y cómo usted hace para que los huevos no se le peguen? Si luego me... Yo me he hecho tal... Oye, ¿qué te quería decirte? Yo me quedo como el bolsador que piensa que había ganado la pelea y de pronto lo que recibe es un culazo. Un culazo. Sí, con un culazo. Oye, no, pero se ve cada cosa... Cambiando de tema, igual. El nuevo deporte que se está practicando... ¿Dónde está la rubia? ¿Está dando un culazo hoy? No sé, yo creo que está dando un culazo. El otro día yo estuve viendo su TikTok y lo que más tenía ahí era culazo. Sí, si no, porque ella practica ese deporte. Ella practica ese deporte. La rubia es muy fuerte. Pero ahora lo que se está practicando son las olimpiadas. Es el aguante de las entrepiernas. ¿Qué? De la entrepierna. ¡Ay, Dios! El aguante de la entrepierna. En la competencia... A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver. Uno, dos, tres... ¡Oh! Se toma como campeón. Se toma como campeón. Se toma como campeón. Se gruntan... ¿Sí? ¡Oh, Dios! Esto es malo. Se toma como campeón. Eso es como un campeón. Eso es un campeón, ¿sí? ¿Ok? ¿Ok? Uno, dos, tres... ¡Oh! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Ahí viene la escasez de huevos que tenemos. ¿Cuál es la razón con la escasez? Ahí está la escasez. Y encima que le ponen la alarma a los huevos. Yo estoy sufriendo con esto. Yo estoy sufriendo ese. Me acuerdo el chiste de que hay dos amigos que van a cazar patos. ¿Tú sabes? No, no. Dos amigos van a cazar patos. Y entonces están así tirando con el... Le tiran así a patos. Y tiran los dos a la misma vez. ¡Prá! Y tú con un solo pato. Y dice, ¿un espato es mío? Y dice, no, es mío que es mío que lo fui. Yo no, que le dio. Y dice, mira, vamos a paquearnos un espato. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar una patada por ahí. Y tú me das una patada por ahí. Y el que no chíe, el que no le duela, el que le duela menos, el que aguante más, se queda con el pato. Dice, bueno, dale. Vamos a hacer tijeras. Yo primero. Dice, tú primero. Dale, tú primero. Y le hace. Aguantadito. Y dice, te toca a ti. Me encanta el gesto que hace. Y dice, no, no, no. Quédate con el pato. Yo no voy a perder la mitad con mis patas. Ay, yo voy a perder la mitad con mis patas. Está buenísimo eso. Me hace mucho reír con tus chistes. Pero yo debo confesarles algo a ustedes. Y debo confesarles algo a la gente también. Es que estoy un poquito... No. Bastante deprimida, en realidad. Pero, ¿cómo vas a estar deprimida? ¿Qué estás pasando? Pensando en los huevos, en el pato. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue la depresión? Si tú estás nominada a unos premios y todo. ¿Cómo te vas a deprimir? De partida son los huevos que están hasta con alarma. Carísimo y con alarma. Eso ya me deprime. Pero, aparte de eso, tengo una gran pena porque yo me esfuerzo mucho en el gimnasio. Se te ve. Hago full ejercicio. Me pongo para las cosas, como dicen ustedes, porque yo he aprendido mucho de los cubanos. Pero no logro esta tensión. Miren esto. Oye, los ejercicios de pecho le funcionaron. ¿Viste? Estaba haciendo pecho, le funcionaron. Esa mujer no. Qué barbaridad. Esa mujer lo único que no se le cree es algo de acoso. Ella puede hacer una anuncia de acoso y nadie se la va a creer. No, porque me estaba mirando para los pechos. ¿Y a dónde te van a mirar? La imagen es mirar a otro lado. Ella lo que tiene es que trabajar las piernas ahora porque ya la parte de arriba terminó. Sí. Va a terminar para explotar. Sí. De verdad que sí. Bueno, Toro fans, llegó el momento de darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Es una mujer digna, representante de la mujer dominicana dedicada a promover una vida saludable. Con nosotros está esta noche Priscila Crunk. No está la rubia para darle el mojito, pero con mucho cariño. Pero me lo diste tú. Bien, gracias. Lo importante es que llegue. Hamos un brindis. ¿Cómo es? Salud. Salud. Por las mujeres empoderadas de la mesa. Y por tu éxito. Y por los hombres. No, no, estoy empoderado por mi mujer. No, no. Pero, bueno. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida. Gracias por acompañarnos esta noche Priscila. Bueno, lo primero que quiero decir es felicidades en el éxito de tu libro. Aquí tenemos tu nuevo libro, El Arte de Transformarte. ¿Nos puedes contar un poquitico sobre tu libro? Claro que sí. Con muchísimo gusto. Mira, El Arte de Transformarte es un libro escrito con mucho amor para todas las mujeres. Que por tener una condición socioeconómica quizá no privilegiada. O por sufrir abusos, rechazos. Muchas veces piensan que no pueden lograr sus sueños. Entonces, quise hacer un libro con herramientas probadas para que las mujeres se puedan transformar. Es un libro de motivación con un mensaje esperanzador. Una pregunta. El proceso de escribir un libro, me imagino que sea un proceso largo, que sea un proceso difícil. Pero este libro lo escribiste en tres meses. ¿Cómo pasó eso? Lo escribí durante la pandemia. Ah, bueno, sobraba tiempo. Había tiempo, pero yo pienso que cuando hay momentos difíciles es justamente el momento preciso para hacer algo bueno, sobre todo por los demás. Es verdad. ¿Usted se basó en experiencias personales o hacían una reunión de amigas y empezaban a contarse todos los tiquitiquis, así como hacen siempre? Los tiquitiquis. ¿Cómo fue si voy a hacer un libro para transformarnos? No. Me basé en mi experiencia personal de abusos sexuales, de rechazo, de condición económica no favorable, de muchas otras situaciones que entendía que otras mujeres pueden estar pasando por lo mismo. Y dije, ¿por qué no? Si yo pude transformarme, yo creo que muchas mujeres pueden hacerlo. A mí me gustaría, en base a lo mismo, tú mencionas en el libro sobre que escribiste, en base un poco a tus procesos personales, a tu evolución también. Entonces, tú tienes en este libro un poco esas ganas de inspirar, esas ganas de que la gente también, las mujeres salgan adelante. Así es. Ese es como tu foco. Cuéntanos un poquito más de eso. Mira, a mí siempre me ha gustado ayudar a las mujeres. Tengo una academia de etiqueta y protocolo que se llama La Dama Elegante. Sí, pero siempre pienso que más allá de una mujer ser elegante, una mujer vestirse bien, tiene que estar bien por dentro. Entonces, creo que escribiéndoles y sobre todo hablándole de mi experiencia, pues las mujeres pueden decir, es verdad, sí se puede. Entonces, me gusta, me gusta ver a las mujeres que salgan adelante, que se transformen, que entiendan que las cosas se pueden lograr haciéndolo bien. No siempre hay que hacer las cosas mal o dando malos ejemplos. Entonces, pienso que ahora mismo estamos viviendo en un mundo muy convulso y la gente quiere lo fácil, quiere las cosas rápidas, quiere hacer las cosas que tal vez no son adecuadas. Y por qué no, que una mujer joven le diga, sí, nos podemos transformar, podemos ser buenas y ayudarnos entre nosotras. Y así como tú buscas ayudar, a inspirar a que otras mujeres evolucionen, ¿cómo sientes tú que viviste ese proceso y que evolucionaste tú? Porque eso tiene que partir de uno, ¿no? Por supuesto, yo creo que lo importante es conocerse. Cuando tú te sientas y analiza tus actitudes, analiza todos esos errores que tú cometes, porque cometemos errores, sobre todo cuando tú vienes de una infancia muy dura, obviamente va a cometer errores con tus relaciones de pareja, con tus relaciones de amistades, quizás por el rechazo, quizás por el apego, quieres tener un entorno. Entonces, cuando yo me senté y entendí que hacía muchas cosas que tal vez no eran las adecuadas, es duro, obviamente, porque nadie quiere reconocer que tiene limitaciones o que cometes errores. Siempre uno quiere pensar que hace las cosas bien y que tal vez los demás tienen la culpa. Entonces, conocerse es muy difícil, pero una vez que tú te conoces, una vez que tú de verdad te planteas, ¿por qué no? ¿Tengo que arreglar algo? Entonces, ahí comienza el proceso de transformación, que si es duro, sí, porque a nadie le gusta enfrentarse a uno mismo. Mirarse al espejo y decir esto, esto, esto. Ahora quiero hacerle una pregunta, porque usted se refiere a la transformación de las mujeres para superarse, pero en estos tiempos también es muy normal, muy común y se habla abiertamente de los hombres que se transforman en mujeres. Bueno, ya es otro tema, ya es otro tipo de transformación. Es otro tipo de transformación. Sí, pero tienes algo para eso, ¿no? Pero bueno, no los cuentas al volver, porque ahora mismo vamos a un corte comercial, así que regresamos con muchísima más aquí en el Toro Loco Show. No se muevan, Toro fans. No quiero vida si no es. Bueno, a mí se me queda una pregunta en el aire, no es porque me sea insistente ni sea más importante, no tengo objetivos de llegar a esa transformación, pero estamos viviendo en este momento en el que te encuentras con un amigo tuyo y de repente ya quieres mujer, ¿entiendes? O sea, del clóset. Sí. Entonces, ¿qué consejo hay para que venga un hombre o venga alguien que antes de un hombre se ha hecho la transformación a mujer, quiere que percibice y sea como mujer y qué consejo usted le da si viene a hablar con usted? ¿Cómo se puede superar eso también? Porque tiene que ser un cambio laboral, un cambio de todo. ¿Cómo se puede superar después que ya tú hiciste esa transformación? Sí, el proceso, porque el proceso debe ser difícil. El proceso es difícil, me imagino. No he tenido un caso de cerca de decir de alguien que se haya transformado tanto, pero lo que yo entiendo es, lo más importante es que el ser humano sepa qué quiere ser y qué vino a ser. Si de verdad alguien está claro en lo que quiere y es lo que entiende, que es su diseño y está conforme, yo entiendo que va a superarlo, porque se siente feliz. Ahora, si está haciendo cosas simplemente por llenar vacíos existenciales, ya ese es un problema mayor, que debe obviamente buscar ayuda. Claro, me llamó la atención que estabas hablando hoy en día, la gente, las mujeres se transforman mucho, todo lo que es la, tú sabes, quieren lucir mejor, todas queremos vernos mejor, mucha cirugía, todo lo más previo, que esa transformación tiene que venir de adentro hacia afuera, que uno se tiene que sentir bien con uno mismo, uno se tiene que sentir linda, uno se tiene que sentir capaz, y eso al final es lo que más proyecta, a veces se hacen cosas, se hacen cosas y se siguen sintiendo inseguras. Eso es así, porque de nada sirve tú tener un buen vestido, tener una buena cara, de nada sirve el maquillaje, el peinado, cuando realmente tú por dentro estás roto. Entonces lo más importante es sanar para que esa sanidad y esa plenitud se pueda ver por fuera. Definitivamente. Así es, y bueno, realmente tu libro, Priscila, es una herramienta extraordinaria para lograr un gran balance en la vida, pero a mí esta generación me tiene muy preocupada, por ejemplo, cómo hacemos para enfrentar un caso como este. Veamos. Soy una robot humanoide. Los robots humanoides somos mitad robot, mitad humano. En este caso soy la primera porque nací humana y me implanté luego el chip autopercibiéndome robot. Su nombre es Rocío Bufolo y en Argentina todos la conocen como Rose, la chica robot. Es abogada de profesión y nos permitió entrar en su hogar y con nuestras cámaras ver cómo es un día en su vida en esta nueva faceta. Me levanto a la mañana y desayuno mientras dejo nota en el expediente judicial y luego voy al estudio jurídico y atiendo a mis clientes. Es además cantante y especialista en inteligencia artificial y desde su transformación lleva su traje de robot las 24 horas. Solo cuando trabaja como abogada es cuando cubre su traje de robot con vestimenta humana. ¡Dios mío! ¡Dios mío! No, no, pero esto no se queda ahí. No, no, esto es como el golpe. No se queda así, se hincha. El caso se pone más extremo cuando se le pregunta cómo es o cómo es ella con sus relaciones íntimas. ¡Ay, Dios mío! ¿En relaciones sexuales? En realidad tengo un novio que es un robot de metal y tenemos relaciones a través de un puerto USB y ambos tenemos antivirus y bueno, nos cuidamos el uno al otro y cuando estamos lejos a veces nos conectamos a través de la nube y de la Big Data y nos pasamos información de amor. Se siente como tener mariposas en la panza pero tengo electrocircuitos y realmente me siento muy feliz. ¿Puedes tener hijos? Sí, me encantaría tener hijos en un futuro. Serían robots humanoides pero en realidad los genera mi novio, no tengo que gestarlos. ¿No tenés que gestarlos? Los óvulos y espermatozoides los genera mi novio, él los selecciona a través de inteligencia artificial y juntos elegimos cuáles son los rasgos, comportamientos y características que queremos que tenga. Por ejemplo, si queremos que sea más tranquilo, podemos elegirlo o más enérgico. ¿Alguna vez te trabaste? ¿Cómo te reseteas? Sí, en realidad cuando me baja la batería, mi cuerpo de forma involuntaria casi dice ¡Low battery! ¡Low battery! Y empiezo un poco a trabarme, ¿sabes? ¡Low battery! ¿Qué estamos nosotros hoy? ¡Low battery! Bueno, usted me va a bajar a mí los battery. Tengo que ver que existe una pareja que llevaba allá como una pila de años casados. Ya, entonces están así en cuartos y dice ¡Mami, ya tenemos que inventar algo, no sé! Algo tenemos que hacer para ayudar en matrimonio. Y sienten un río en el patio. Cuando vean, un platillo por la orden. Y el platillo por la orden se baja un marciano con una marciana. Y dice, mira, eso es lo que queríamos nosotros. Seguro que esta gente, a ver qué quieren. Nos venimos a conocer, a intercambiar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, intercambiar. Tú te vas con él al cuarto y yo me busco la marciana. Y ya está bien, si vas el marciano con la marciana, el marciano con el tipo y la marciana con el tipo. Y desde que llega la marciana, el tipo, la marciana con el marciana, le dice, ¿y a la calle dónde está eso? Y dice el marciano, apriétame la nariz. ¡Ay, Dios! Y entonces el marciano empieza a apretar y aquí, ¡uh! Más grande, ¡uh! Más así, ¡uh! ¡Tremendo! Y ya se llama así para acá, para la izquierda, para acá, para la derecha para allá y todo en la nariz. ¡Tremenda noche! Y tremenda noche, el otro día por la mañana, se levanta ella con tremenda cara contenta. ¡Ay, la vida! ¡Ese es lo que yo quería! Y así como te fue, que tienes esa mala cara, y se malísima, esta gente no sabe hacer nada. Esa mujer se ha pasado toda la noche haciendo masía aquí en la nariz. ¡Mira! ¡Maldrísimo! Yo lo que no entiendo es como una persona que es abogada, una persona inteligente, una persona culta, termina en esa situación siendo un robot humanoide. Aquellas dos cosas, o la Argentina se la fuma crudo muy temprano. El mate. Ese es el tema. El mate, el mate fuerte se lo toma, señor. Lo fuma, o también es una manera de, hoy en día la gente está haciendo marketing y publicidad de las maneras más locas, y entonces está aprovechando su fama a su manera, ¿entiendes? Yo creo que como abogada no le estaba viendo muy bien en Argentina, no había muchos crímenes, no había muchos casos, y ella se le ingenió para hacer un poquito más de dinero. Hay que empezar así para viralizarnos después. Es que su movimiento es como, todo su cara, las pestañas. A mí me impactó igual el tema de las relaciones íntimas a través de un chip. De un chip. Ella no puede venir a visitar la Florida porque con estos aguaceros y estos huracanes, le entra un corte circuito y ahí mismo se queda. Ahí mismo se queda. ¿A ti no te gustó lo del chip? No, no me gusta. Porque eso así como por telepatía, ¿no? Por telepatía, aquí a ti. Que si una nube, que como una nube, vamos a lo que vinimos y de que vuelve. A mí me llamó la atención dos cosas. Me llamaron la atención dos cosas. Una, en serio, la gente va donde ella como para consultarse. Como que pierde credibilidad ella. Hola familia, ¿cómo están? Hablando de transformación. Vengo a transformar esta mesa y no a través de un robot, sino 100% humano. Vengo con un TikTok que está viral y nosotros también tenemos que hacernos viral no convirtiéndonos en robot. Así que por favor, director, ponme el video de TikTok que vamos a hacer y acompáñenme aquí al centro. Es sencillito. Es sencillo. Pero también coordinadas. Es sencillo. Van a hacer. Vamos. Que separe el tiempo y corren. Que separe el minutero, reloj. Y corren. Y dos cinturitas. Dos cinturitas. Ya. Y después hace. Arriba y camino. Dos. Tres. Arriba. Un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Arriba. Y la parte favorita de Bonkó que es la vueltecita. Un, dos. Dale Bonkó. Ahí suéltate. Lo vemos una vez más. Lo vemos una vez más. Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo una vez más. Eso está bueno. Vamos. Dice. Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe mi minutero, que no quiere merecer. Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe mi minutero, que no quiere merecer. Sí. Eh. Arriba. Arriba. Eh. Oh, my God. Y voltecita. Eh. Muévelo, muévelo, muévelo. Ya lo tenemos, Pati, por favor, haznos este video para ponerlo en las redes y que se vaya a virar. ¿Ya lo tienen? Ah, pero ese no fue el video. No, ¿se estábamos ensayando? Estamos ensayando. Ahora es que entras alto. ¿Cuándo es que entras alto? Dale, Pati. Dale alto. Yo pensé que seguí. Pati no va a grabar. Ay, Dios mío. Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe mi minutero, que no quiere merecer. Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe mi minutero, que deje de correr. Que separe el minutero, que no quiere merecer. ¡Ey! ¡Ay! Vamos. Esta es la parte fácil. Jessica, coordínate. No puedo, no puedo. En esta parte, coordínate. En esta, comerciales. Dale, dale. ¡Eh! Cintura, cintura, cintura. Y con eso, la mano comerciales. Hasta abajo. ¡Ay! ¡Espera, pero el que va a grabar, que separe el tiempo, que deje de correr, que separe el minutero, que no quiere merecer. El Super Punch. ¡Bravísimo, Indira! ¡Bravísimo, Indira! ¡Indira, que a pesar de los tacones que trajo hoy, nunca camina de lado. O Indira siempre va derechito. Porque, Indira, ¿dónde te podemos encontrar a ti derechita como una vela ahí? Pues vaya, derechito, derechito todos los fines de semana, de jueves a sábado, señores. Al Toro Loco Churrascaría de la Pequeña Habana. Ahí me puede encontrar a partir de las 7 de la noche. La comida maravillosa del Toro Loco Churrascaría y la música de esta cubana. ¡Respira! ¡Respira, nena! ¡Respira! ¡Respira! Y bueno, hoy voy a probar nada más y nada menos que la fuerza de la... ¡Mandarria! Porque, como ves, nosotros nos transformamos también. Como tú, Libro. En boxeadora. Boxeadora. Yo soy... Donde hay un billete que me paguen, ahí voy yo. Se me toca subir en un ring, me subo lo que haya que hacerme. Entonces... Mientras más fuerte le pegue, más me pagan. Porque tú hablas de dinero. Más te van a pagar. El chef, que ahora no sé por qué hablé de dinero y se fue, pero está por ahí. Siempre anda con cachirulo en el bolsillo. Así que si tú le pegas bien, tú te vas con billete hoy. ¿Te parece? Pero para que no estés solita, porque me siento un poco achiscos para el lado aquí, güey. Vengan para acá, mis bailarinas, para tener más mujeres aquí. Para que la competencia esté mejor. ¿Con qué voy a competir? Con las dos bailarinas. ¡Ay, Dios mío! O elige una. Si tú quieres, elige una. A ver, que tú ya estás. Yo creo que sí. No se puede equivocar. Bueno, por eso, yo sé. Yo sé. No, no, vámonos, vámonos. Con todas, vas con todas. Me gusta, sin miedo. Esa es una mujer que no le tiene miedo a la transformación. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Métale un librazo ahí con toda tu fuerza. ¿Tú eres la primera? ¡Ah, bueno! Te tienes que quedar escribiendo, creo. Eso es lo tuyo. O sea, te desbolseo por ahora. Pero está bien. Es una categoría que no me gusta ni mencionar, que es de anemia, pero no creo que sea tu caso. Pero está bien, Plata. Está bien. Vamos a ver las chicas qué tal están. Vamos a competir en tronce entre ustedes. Es que ya están entrenadas. Ustedes se llevan bien, pero como me gusta el chiquichilápiz este, vamos a hacer una competencia aquí en Trabajo de la Arena. Venga, empiezas tú. Tírale para acá. Ay, pero mira qué linda allá abajo, con su modelaje. ¡Ay, Dios! ¡Ay, pero esa muchacha pega fuerte! ¡Qué, qué! ¡Ah! Mirá la plata, 5.95, categoría Kinder. Mami, vamos, que tú desayunas, almuerzas y comes asados. Y eso es muy buena carne. ¡Ay, Dios mío! No, pero ella ha cogido una cosa. ¡Esto es tu vida! ¿Qué? ¡Qué cosa! Categoría Superman. Bueno, si las bailarinas tienen la mandarria así, ¿cómo será la coreógrafa? Dani, échate pa' acá. ¡Échate pa' acá, Dani! Vamos, Danielita. Danielita, tienes que darle duro porque si no, si no, esas niñas no te van a hacer caso. ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, ¿verdad? ¡Qué sois! ¡Qué sois! Bueno, la number one. ¡700, Juan! ¡Super más! De todas maneras, ya tú ganaste la competencia con el tiquitiquitiquitiqui ese ya. A nadie le importó tu puntuación, de verdad que a nadie le importó. No, yo no, yo soy una mujer mayor. Yo soy una mujer mayor. Yo estoy, yo estoy, yo estoy para retiro ya, hermano. Yo no termino el programa. Señores, hablando de transformaciones, quiero que vean esta transformación. Se está hablando de seres de luz. Vamos a conocer este caso. Veamos. Yo a la gente que me hace mal le deseo luz, luz, mucha luz, un cable pelado, una tormenta eléctrica. Porque yo soy un ser de luz. Mucha luz. Nos sorprendiste a todos ahí con tu performance en el Super Punch. Y bueno, ahora para hablar del arte de transformación, tu libro, cuéntale a los Toro Fans en dónde lo pueden encontrar, en dónde lo pueden comprar y tus redes para que te puedan seguir. El libro El Arte de Transformarte está disponible en Amazon y mis redes sociales son Priscila Kronk, así como se escribe aquí. Priscila solo con C y con una sola L. Priscila Kronk y el libro en Amazon disponible. Buenísimo. Buenísimo. Lo vamos a tener todo en pantalla. Si pudieras darle un consejo a nuestros Toro Fans, algo rapidito así que tú creas que les sirva, un mensaje de transformación. Bueno, que aprendan a conocerse, a saber cuándo de verdad es el momento indicado para transformarse, para ser mejores seres humanos. Porque muchas veces estamos con este mundo tan convulso, ¿verdad? Muchas veces estamos como dispersos, viviendo en piloto automático y no nos damos cuenta que necesitamos cambiar cosas. Así que lo más importante para mí siempre es que el ser humano se conozca y que desde adentro se vea esa transformación. Muy buen consejo. Me parece que siempre es el momento indicado para reflexionar y ser mejor persona. Pero ahora nos vamos, Toro Fans, con nuestra queridísima Lady Indira y su tema musical Remolino con algo muy especial preparado por nuestro maestro Lázaro Rodríguez. Un arreglo muy especial. Veamos. Es como una maldición este tiempo sin tu amor como texto araño y como sangre a la herida y se me acaba. La vida ya no, ya no aguanto como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro y me consumo cuando te sueño. Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso. Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no, no cabe en mi pecho para mantenerme viva. Necesito ese motivo que en ti yo encuentro. Cuando ya no, cuando ya no pueda más voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero volverás a luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un mar, tu amor es como un río que daña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es como un mar, tu amor es como un mar, tu amor es como un mar, tu amor es como un mar. Tu amor es el perfume que ha traído el viento y si te vas a marchar. Y cuando ya no pueda más voy a salir a volar, yo voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero Volverás a luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río que baña el huevo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Y si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Díselo Lachi Esta es la máquina píbera, papi Si sabes que te quiero y voy a darte todo No digas que ahora te parece poco Llévate antes mi cuerpo Porque mañana, mañana Puede que pase tu momento Y te quedes sin nada Adiós, me vengo difícil Oye, ahora Ando buscando en el mercado de valores Que precio tiene, que amor te fue a montones Que si lo quieres tú Yo te lo voy a dar Te lo llevo a tu casa, lo vienes a buscar Tú dime Abuelo Una mano pa' arriba La gente que tiene dinero Lo viento, lo viento Lo viento Ay, que te lo vendo Yo te lo vendo Mira el sabor que tiene Ya, 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 ya Aquí te lo vendo Lo viento Aquí te lo vendo Lo viento Te lo vendo Ahora digo, tú dime que aquí lo tengo ¡Ay, Dios! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Toro fans, gracias por acompañarnos una noche más aquí en el Toro Loco Show Donde la hemos pasado genial con nuestra invitada Priscila Crunk Obviamente con Bonco, Rosy, Daniela Darley, nuestra bellísima bailarina Y ese tema musical de Indira Así que Toro fans, no se preocupen porque nosotros vamos a estar aquí mañana a las 10 pm En nuestro canal Media TV para divertirnos con ustedes Así que no se olviden porque este es el Toro Loco Show de Miami ¡Familiente! Dime si te gustó, te gustó, prepara un mundo Dime si te gustó Cintura, 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 cintura